bien pues ahora lo que vamos a hacer va a ser probar los diodos para hacer nuestro puente de nuestro generador entonces lo que vamos a necesitar es un multímetro que tenga que cuente con prueba de diodos en este caso vamos a utilizar este multímetro tipo pluma que pues es muy manejable y muy portátil entonces vamos a dar el cable y para realizar la medición con mayor facilidad vamos a poner un caimón en la terminal negativa y otro caimón en la terminal positiva vamos a poner nuestro multímetro en prueba de diodos ahí está la prueba de diodos ahí para que se vea mejor y ahora si vamos a probar el primer diodo de un lado y del otro entonces este diodo si sirve de un lado y del otro este diodo si sirve de un lado y del otro entonces este diodo si funciona de un lado y del otro de un lado y del otro y del otro y del otro y del otro de un lado pues todos nuestros diodos ya están probados ya listos para hacer nuestro puente para el generador que sonrisa y del otro y del otro